Es un presidente que habrá sido legalmente elegido por los españoles, pero es un presidente indigno, no solo porque pacta de la EF de la política española, con Podemos y con Bildu, con la Esquerra Republicana, sino porque además engañó a todos sus votantes y a toda la sociedad diciendo que nunca lo haría. Pero ahí ya estamos en un proceso casi revolucionario en todos los aspectos, en ese sentido, porque lógicamente si van a salir los etarras, si no van a cumplir sus penas, y además tú has dicho una cosa muy importante, que el señor Marlaska deje ir a unos diputados de Bildu a las cárceles rompiendo las normas del confinamiento, del estado de alarma, rompiendo las normas del reglamento de prisiones. Lógicamente esto tiene un término muy concreto dentro de la ley, y eso sería lógicamente un presunto delito que tendría que haber cometido el señor Marlaska, porque si no instituciones penitenciarias a esta gente no les hubiera dejado pasar. Estamos hablando de que rompe el confinamiento y luego entran las prisiones. ¿Por orden de quién? Del señor Marlaska. Es que está claro que ya van de la manita y van directamente a lo que van, que en su momento, ya lo dijo Mayor Oreja, buscan una confederación de estados, donde el País Vasco y Navarra sean un estado diferente dentro de esa confederación, y a Pedro Sánchez, con tal de estar en el poder, le da exactamente lo mismo. No sé para qué han muerto mil personas, no sé para qué han muerto, para que al final los etarras, los asesinos de la ETA, consigan sus objetivos sin dar ni un tiro, y todo gracias al señor Pedro Sánchez. Esto es una vergüenza y una indignidad para todos los españoles, que lógicamente no lo tienen que dejar de permitir, ni por activa ni por pasiva, ni ningún político serio puede permitir esto, porque es el fin de España como nación. Una nación que no tiene dignidad desaparece del mapa al día siguiente.